Hola a todos, mi nombre es Laura García y estas son las noticias más destacadas en el EPTV Esencial. Audiencia del caso de las marionetas seguirá lunes. La Fiscalía pidió medida intramural para 8 de los 9 imputados. Después del quinto día de audiencia de las 9 personas señaladas de integrar la banda a las marionetas, que encabezaría el senador caldense Mario Castaño, la Fiscalía pidió cárcel para 8 de los 9 detenidos. Para Claudia Marcela Castaño, quien preacordó, pidieron domiciliaria, porque espera sentencia y es la única que no tiene relación directa con el senador caldense. Las penas para los demás parten de los 8 años. La audiencia seguirá el lunes en la mañana porque el Ministerio Público y Defensores deben analizar los elementos trasladados por la Fiscalía y requieren tiempo por el volumen de las pruebas. Este jueves también, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación penal y llamó a indagatoria al senador Mario Alberto Castaño por concierto para delinquir agravado. Los esposos Edwin Andrés Guevara Ramírez y Ana María Calvo Giraldo y su hijo Maximiliano, de dos años, naturales de Río Sucio, Caldas, están entre los cuatro desaparecidos en este derrumbe entre Uranita y Dabeiba. Las autoridades trabajan en remover la tierra para ubicarlos. Medimás se despide Caldas llena de deudas. El anuncio de la liquidación de Medimás EPS en el país deja en Caldas más preocupaciones. Es que hasta el 14 de este mes, es decir, el lunes, las IPS y hospitales tienen que ejecutar las órdenes médicas que estén hasta esa fecha. También las farmacias deben entregar los medicamentos formulados con vigencia esa jornada. No hacerlo podría ser los merecedores de sanciones. Carlos Iván Heredia, director territorial de Salud de Caldas, indicó que las EPS deben a la República del Departamento 204.593.728.685 pesos y el 20% es a cuenta de Medimás. Ayúdanos a ayudar, iniciativa social del Colegio Anglo-Hispano El Colegio Trilingüe Anglo-Hispano se unió a este tiempo cuaresmal a través del proyecto Ayúdanos a Ayudar, que consiste en desarrollar durante marzo en los estudiantes y familias dos iniciativas. Una es la campaña de concientización frente a la importancia de compartir y sentir misericordia por los demás por medio de materiales visuales y escritos que cada semana se desarrollan en los salones de clase. Y la otra es la recolección de mercados para familias en condición de pobreza, para lo cual se han unido personas de buena voluntad. Fiesta Blanca en Pereira. El Once Caldas gana el Clásico. Los hinchas del Once Caldas armaron la fiesta anoche en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira. Su equipo ganó el Clásico 212 en juego de la quinta fecha de la primera fase de la Liga Betplay, que fue postergado por la tragedia que afectó a Pereira y dos quebradas. Juan David Pérez hizo la diferencia. A siete minutos del final marcó el tiro penal que pitó el árbitro central, ayudado por el VAR. El equipo llegó a mitad de la primera fase de campeonato con 19 puntos de 30 disputados y un rendimiento del 63%. Además, volvió a ganar el Clásico después de cuatro partidos. Diez artistas tendrán su noche con Gardel en el Teatro de los Fundadores. A 87 años de la muerte de Carlos Gardel, su música se escuchará en el Teatro de los Fundadores, durante Gardel Por Siempre, un espectáculo que reunirá a diez artistas en escena. La cita es mañana a las ocho de la noche. La boletería puede conseguirla ingresando a tuboleta.com o en las taquillas del teatro. El palco cuesta 45 mil pesos y platea 60 mil pesos. Los suscriptores de La Patria tienen descuento del 10%. Para más información, visite lapatria.com y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y TikTok como lapatriacom y en Facebook como La Patria Manizales. Hasta luego. La Patria Manizales